Mi pasado ha sido un misterio, y yo nunca he querido saber, así que no pregunté. Siempre tuve una vida feliz con mi madre y mi padrastro. Pero todo cambió cuando ellos se divorciaron. Aún lo extraño mucho. No recuerdo cómo empezó todo, por qué empecé a correr o qué me hizo seguir. Pero recuerdo el viento en mi rostro, la adrenalina corriendo por mis venas, y así todo mejoró. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!